La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar. Recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. Vamos bien a decirle a las familias que habrá que quitárselo de otras cosas según el ministro. Universal es la primera vez que todas las etapas formativas, desde infantil hasta la universidad, están convocadas a esa huelga de mañana. La tijera amenaza la educación con el objetivo de ahorrar en total alrededor de 3.000 millones de euros. Son varios los puntos que han conseguido unir a trabajadores de la enseñanza de todas estas etapas a madres y padres y también a alumnos. El recorte significa que la educación va a tener un 21% menos de los presupuestos. De lo que va a haber más es de alumnos en la aula. También los profesores van a tener más horas lectivas, las tasas van a ser más caras, más trabas además para conseguir becas. A todo esto hay que sumarle lo que critican los sindicatos, que habrá menos interinos a partir del 30 de junio y que se van a congelar las ofertas de empleo oblico. El ministro José Ignacio Bert, con sus declaraciones, tampoco ha ayudado mucho a calmar los ánimos, más bien todo lo contrario. Y sobre la aglomeración de alumnos en la clase, pues el ministro prefiere llamarlo de otra manera. Porque hay que tener en cuenta que además de aprender, los niños en la escuela socializan, se comunican con otros niños, tienen experiencias formativas distintas que son muy difíciles si el número es muy escaso. Bueno, pues socialización para ver, pero a ese incremento del 20% de alumnos por aula, los sindicatos han puesto un hombre y casi casi una marca de conservas. Se convierte y se comporta como una pila. Un bárbaro que entra en la educación de este país a destruirla. Quiere convertir la jaula en lata de sardinas, sardinas verde, donde caben más alumnos. Bueno, sardinas verde. La huelga de mañana va a afectar a 7 millones y medio de estudiantes de centros públicos. Una huelga que también apoya el sindicato de estudiantes y también Izquierda Unida, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!